Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer El solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena El mundo al revés Lo que sentimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez Baby Records Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Sin el mundo al revés